Aracne. Según Ovidio, esta joven, que fue transformada en araña, en griego Aracne, era hija de un tintorero lidio. Había adquirido tanta reputación en el arte de tejer que hasta las ninfas de la región acudían para admirar sus obras. Aracne, orgullosa, se atrevió a desafiar a la diosa Atenea, patrona de las bordadoras y las tejedoras. La diosa representó entonces sobre su tela a los doce dioses del Olimpo, la disputa que la enfrentó con Poseidón sobre el nombre que debía darse a la ciudad de Atenas y en las cuatro esquinas la derrota de los mortales que habían osado medirse con los dioses. Aracne representó las metamorfosis de los dioses y sus escandalosas intrigas amorosas, Europa y Zeus transformado en toro, Leda y Zeus convertido en cisne. Atenea nada pudo objetar a un trabajo tan perfecto, pero en un rapto de celos desgarró furiosa la tela de la joven. Aracne se ahorcó de desesperación. Atenea, tal vez apiadada, le salvó la vida convirtiéndola en araña. Atenea, tal vez apiadada, le salvó la vida convirtiéndola en aracne. Atenea, tal vez apiadada, le salvó la vida convirtiéndola en la